En la tercera parte del caso clínico del examen, se os pedía que explicaseis los mecanismos fisiológicos relacionados con las causas no cardiogénicas, es decir, no relacionadas con el corazón, que conducían al edema pulmonar. Vamos con la primera. La primera causa sería la estenosis renal, porque una estenosis renal nos puede acabar provocando edema pulmonar. La estenosis renal es un estrechamiento de la arteria renal, la arteria que nos va a llevar la sangre a los riñones. Si disminuimos el flujo de sangre en los riñones, lo que estamos haciendo es disminuir la tasa de filtración glomerular. Al disminuir la tasa de filtración glomerular, el sistema renal va a responder con su sistema de retroalimentación, que ya conocemos, que es una activación del sistema renina angiotensina aldosterona. Es decir, se va a liberar renina, que va a hacer que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 ya es una molécula que tiene un papel muy importante sobre la función cardiovascular y función renal. Por un lado, es una molécula vasoconstrictora, disminuye el diámetro de las arterias y esto ya provoca un aumento de la presión arterial. Además, hace que se libere aldosterona. La aldosterona y la angiotensina 2, sería aquí la flecha. Las dos son moléculas que van a hacer que se reabsorba agua en los túbulos de la nefrona. Es decir, le quitamos agua a la orina, dejando ese agua en el medio interno, aumentando la bulemia y por tanto aumentando la presión arterial. A largo plazo, si seguimos teniendo esta estenosis y la angiotensina va a actuar sobre el hipotálamo, haciendo que se libere ADH. Una molécula que también es vasoconstrictora, también constriñe arterias y que también hace que se reabsorba agua. Lo hace por mecanismos diferentes a la aldosterona y la angiotensina que ahora mismo no sería necesario explicar. Este aumento del agua en el medio interno me aumenta la bulemia y ambas cosas llevan a este aumento de presión arterial. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué os cuento esto de la presión arterial general cuando estamos hablando del edema pulmonar? Porque un aumento de presión al final va a afectar a todo el sistema. Es cierto que la circulación pulmonar tiene unas características especiales que la hacen menos susceptible o digamos o más flexible ante cambios bruscos de la presión arterial. Sus vasos son más flexibles, más anchos y no se ven tan afectados. Sin embargo, si la presión aumenta mucho, finalmente también puede aumentar esa presión de la circulación pulmonar y por tanto provocar el edema.